Hola, ¿qué tal? Hace unos días Harvey Weinstein fue declarado culpable de violación en tercer grado y agresión sexual y podría pagarlo hasta con 25 años de cárcel. Fue absuelto de otros delitos, violación en primer grado, por ejemplo, porque el sistema judicial norteamericano al parecer sabe cuándo es una violación en toda regla y cuándo es sólo un poquito de violación nomás. Weinstein no sólo nunca lo reconoció ni pidió perdón, sino que tuvo una corte que intentó minimizar sus actos todos estos años. ¿Qué dirán pues ahora los señores de la cultura que desde que se hicieron públicas las denuncias iban diciendo que por favor qué exageradas y lo de Weinstein son las típicas transacciones consentidas del mundo del cine? Tú me violas, yo me vuelvo famosa. Cuando más de tres decenas de mujeres lo señalaban. Ahora queda muy claro de qué lado estaban y por qué. Justo a la par se aclara otro gran caso emblemático del Me Too, el de Plácido Domingo. Después de haberlo negado y después de haber sido defendido por la canalla, siempre dispuesta a atacar al feminismo antes que a los grandes tótems de la cultura o el espectáculo denunciados. Y después de que se le dieran todas las cámaras y medios para negarlo y limpiar su honra, el famoso tenor ha aceptado finalmente su responsabilidad en una carta sobre los múltiples casos de acoso en su contra. Forzado por una investigación del sindicato de la ópera de Los Ángeles, de donde tuvo que dimitir por las presiones que prueba que acosó a una veintena de mujeres, 27 para ser exactos, y ejerció abuso de poder sobre sus propias compañeras. No le ha quedado otra que pedir disculpas y después de meses de mentir ha querido mostrarse en apariencia como deconstruido en su masculinidad tóxica. Le creemos, hasta se atreve a decir que ha crecido con la experiencia. Mírenlo a él. Como se sabe, la coordinadora de la ópera de Los Ángeles reveló en esos días que tenía que colocar a las mujeres a ensayar en cuartos alejados del lugar donde ensaya Plácido Domingo para protegerlas de sus acosos. Y sin embargo, siguieron creyéndole a él. Y siguieron atacando a las mujeres que lo denunciaron y tildándolas de aprovechadas cuando arriesgaban sus carreras para que se sepa la verdad. Por eso, mejor seguir manteniendo a Plácido Domingo lejos de las mujeres. Antes de saberse acorralado por estas investigaciones probadas, decía que habían sido galanterías en los límites de la caballerosidad. Y que en ningún caso había cometido esos atropellos. Por supuesto, teníamos a todo el coro de negacionistas refunfuñando a su lado. Ya no se puede hacer ni un piropo, ya no. ¿Qué dirán ahora que se han probado sus abusos? Está muy bien pedir perdón, pero está mucho mejor no acosar y no violar y no violentar mujeres. Y creer que puedes hacerlo impunemente porque tienes un montón de fama y un montón de dinero. De gritarlo al mundo se han encargado las propias mujeres de su círculo. Claro, son mujeres muchas con privilegios y dinero, pero de lo que se trata es de construir un mundo en el que mujeres sin ningún poder también puedan ser escuchadas y acceder a la justicia. Weinstein y Domingo son dos millonarios blancos que fueron denunciados y han tenido que pagar. El uno ante la ley, el otro ante la opinión pública. El Me Too probablemente haya nacido en Hollywood, pero ha sido crucial en esta lucha global porque ha contribuido a la visibilización del problema. Y como siempre, la fábrica de los sueños y las pesadillas de Hollywood ha servido como amplificador de mensajes por los que muchos y sobre todo muchas mueren en otros lugares del mundo. Como venimos denunciando a las mujeres, madres, hijas, abuelas, amigas y compañeras de las víctimas para que no haya ninguna menos. El legado de estas dos personas ya no será nunca más, ojo, exclusivamente artístico. Weinstein pudo producir muchas buenas películas y Plácido es un tenor excepcional, pero ahora junto a sus nombres, junto a sus logros y aportes a la cultura o el entretenimiento, estará también el hecho de que fueron cada uno en su propia medida y en su propia mierda, parte del problema que motivó el despertar de uno de los movimientos sociales más relevantes de la historia última. El que está cambiando muchas cosas y no se detendrá hasta cambiarlo todo.